En video aficionado quedó grabado cuando el cantante vallenato Farid Ortiz empujó fuertemente a su manager el Gran Boti. ¿Será esta una nueva estrategia de marketing para promocionar lo que será su nueva canción? Estamos en la sala anterior, todos nuestros compañeros, los que hacemos parte de la organización musical y los que están participando de esta nueva producción discográfica del Rey de los Pueblos, Farid Ortiz, para la historia. Bueno, yo comienzo hablando tal vez, muchachos, tal, mañana vamos a tratar de llegar puntual. Él salió y dijo, eche bote y qué marica, bájale, 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 bájale. Y yo le dije, listo gente, no se preocupe, ya la bajo. Pero después, como estamos armando, ahí estábamos armando una expectativa, pero sin él. Y se me vino a la cabeza que él saliera y le dije, oye Borro ven acá, acaba de darnos una idea acá, o de darnos una idea. Yo voy a seguir hablando, tú sales emputado, yo no voy a traer, nada de, es una vaina como si fuera real. Tú sales emputado, enojado, nuevamente, y me dices, ey, ey, qué está pasando aquí, no ves que tú y tal, 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 tal. Y me pegas un estrujón, oh, ¿dónde voy a estar? Que yo voy a caer en las piernas de Santana y de Duarcabezas. Pero no me vayas a empujar duro, que yo sé tus intenciones y yo te conozco las que tú aplicas. No jodas, si no están esos pelados ahí, le pego a la cabeza a la pared y el mueble que estaba ahí, fueron los que me atajaron. Pero esta es una expectativa de una canción que ya vamos a lanzar. Y eso que todavía falta algo, que ahí en el video, en el video que estamos realizando, en el video Lyric, pues no sale que está la luz apagada, no sale una oscuridad, porque como a veces entramos a grabar de 4 a 10 de la noche o en la mañana, igual pues hemos hecho varias tomas donde está la luz apagada. La canción se llama Yo Tenía Una Luz. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi. Mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valle Dupar. Taller Car Servi.